No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor O tengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Y dile a tu mamá, que no abra la ventana, cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy He andado por las ramas, por si casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo